Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 18 horas del día 15 de junio del año 2023, será inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Óscar Horneras Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguis Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Maríad Alvarado Alvarado. Informar, presidente, que se tiene un oficio donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales a la ciudadana regidora Julián Arlet Maríad Alvarado Alvarado. Por lo que le informo, presidente, que se encuentran 15 de 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 1 de junio del año 2023. Punto número cuatro, lectura, turno, comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 22 de mayo del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.459 y 1.461 de la 63ª 23ª legislatura. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. El inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de tres obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, para ser ejecutado en el año 2023 por la Jefatura de Ramo 20 y 33, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obras públicas y nomenclatura, para que se autorice en alcance del acuerdo de Ayuntamiento número 705-2021-2024, de fecha 01 de junio del año 2023, agregar en el punto segundo el fundamento legal para la realización de la obra ahí descrita. Por lo que dicho dictamen quedará como se establece en el dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiado con planeación, desarrollo urbano, obras públicas y nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 785 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos, a 792 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos, moneda nacional, asimismo se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 7 millones de pesos del proyecto 89 mantenimiento de vialidades y caminos rurales, de conformidad con el dictamen adjunto. Punto número 6, solicitud del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, para que cada día 17 de mayo, 28 de junio y 19 de octubre, en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la bifobia, se ilumine de colores de la bandera de la comunidad LVGT+, los edificios públicos del municipio de Tepatitlán, de conformidad con la solicitud adjunta. Y punto número 7, varios, entre ellos sólo hay uno, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del regidor ciudadano Óscar Ornelas Martín, quien presenta un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano, si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento ordinaria de fecha 1 de junio del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de la misma. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Muchas gracias, fuera por unanimidad. Continuando con el siguiente punto del orden del día, punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general de lectura los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto número 4, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante cual da a conocer el oficio sin número de fecha 22 de mayo del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.459 y 1.461 de la 63ª-23, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, el 1.459, se promueva e implemente el dispositivo pro-integridad que otorga la Contraloría del Estado de Jalisco. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El siguiente acuerdo, que es el segundo, y es el 1.461, se analice la conveniencia de crear un reglamento para el manejo de quemas agropecuarias. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias colegiadas de desarrollo rural, desarrollo sustentable, protección civil y bomberos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano, están a favor de aprobar los turnos propuestos, regidores. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2023 por la Jefatura Ramo 20 y 33, las cuales se describen a continuación, tal y cual como está en su cuadro descriptivo, donde se analiza el recurso, transferencia, proyecto, destino y el monto total. La primera de las obras es construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Insurgentes, entre la calle de la Rosa y calle Francisco y Madero, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán. La siguiente es construcción de colector de agua pluvial, cuneta de salida, periférico en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El siguiente es empedrado, de camino a la localidad San Pablo, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos. Y segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicados el 26 de enero del año 2021, en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadanos, regidor Oscar Onelas Martín. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Solamente comentar en relación a las tres obras que se acaban de mencionar. En el caso de la construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Insurgentes, mencionar que son 43 metros lineales de tubería de PVC de 4 pulgadas para la línea de agua potable, cinco tomas de domicilio de media pulgada y una caja de válvulas, y 43 metros lineales de tubería de PVC de 10 pulgadas para alcantarillado y un pozo de visita. En el caso de la construcción de colector de agua pluvial y cuneta en la salida del periférico en la delegación de San José de Gracia, esta obra contempla una cuneta triangular de concreto reforzada con malla electrosoldada, colado de 10 centímetros de diámetro y 50 centímetros de profundidad. Un registro, 21.3 metros lineales de tubería de polietileno corrugado de 8 pulgadas para alcantarillado, un pozo de visita, 138.5 metros lineales de tubería de polietileno corrugado de 24 pulgadas para alcantarillado y 230 metros cuadrados de empedrado. En el caso del empedrado del camino a la localidad de San Pablo, en la cabecera municipal, son 716 metros cuadrados de empedrado a base de piedra, entre una profundidad de 12 a 20 centímetros, en cada entepetate. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Adelante, regidor Ramón. Se cede el uso de la voz, el regidor Ramón González. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores. Solamente, miren, desde la comisión hice una observación y la repito aquí, en relación con la primera obra, que tiene que ver con la línea de agua, drenaje en Capilla de Guadalupe, en la calle Insurgentes. Mi observación era nada más en el sentido de que nos cercioremos de que esa calle ya está escriturada al municipio, porque ahí hay muchos fraccionamientos irregulares. Entonces, si le vamos a ayudar para poner los servicios, que mínimo escriture en la calle. Desde luego que estoy a favor de que se haga esa obra, pero sí que chequen, por favor, en obras públicas, para que se escriture, si no está escriturada al municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Me comenta el regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas, que efectivamente lo vieron a la comisión y que lo iban a revisar para poder completar la documentación al 100%. Muchas gracias, regidor Ramón. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de tres obras, su respectiva reprogramación y transferencia con los recursos del programa Ramo 33, para ser ejecutados en el año 2023 por la jefatura de Ramo 20 y 33, tal y como se establece en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiado con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 705, diagonal 2021, diagonal 2024, de fecha 1 de junio del año 2023, agregar el segundo punto en fundamento legal para la realización de la obra ahí descrita. Por lo que dicho dictamen quedará de la siguiente manera. Primero, se autorice en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 783 millones 654 mil 674 pesos con 64 centavos a 785 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos, moneda nacional, conforme a lo siguiente, es de fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal por un millón 848 mil 355 pesos con 70 centavos. Y segundo, se autorice la creación del proyecto denominado reemplazo de láminas de la central camionera en la cabecera municipal del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón 348 mil 355 pesos con 70 centavos, moneda nacional, de la partida 612, edificación no habitacional, con fuente de financiamiento 50 mil 223, fortalecimiento municipal 2023, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la misma. Y esto de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para llevar a cabo el proceso, la licitación, ejecución, supervisión y o adjudicación correspondiente a la obra antecitada. Y tercero, se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 500 mil pesos, moneda nacional, de la partida 249, otros materiales y artículos de construcción del proyecto 131, plan de acción para el equipamiento, mantenimiento y señalización horizontal y vertical del recurso 50 mil 223, fortalecimiento municipal 2023, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de pintura, de tráfico y solvente para llevar a cabo el balizamiento de diversas calles en la cabecera municipal y delegaciones del municipio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Neras Martín. Presidente, la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente mencionar que en el acuerdo antecitado, se omitió facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para realizar el proceso para poder ejecutar la obra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación que hacer, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 705, diagonal 2021, diagonal 2024, de fecha 1 de junio del año 2023, agregar en un punto segundo el fundamento legal para la realización de la obra ahí descrita, por lo que dicho dictamen quedará como se establece en el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiado con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 785 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos a 792 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos moneda nacional, conforme a la tabla ahí descrita en sus órdenes del día, que da la diferencia de 7 millones de pesos. Y segundo, se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 7 millones de pesos moneda nacional de la partida 241 productos minerales no metálicos del proyecto 89 de mantenimiento a vialidades y caminos rurales con fuente de financiamiento 10 mil 123 recursos fiscales 2023. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para el mantenimiento de vialidades en diversas calles de la cabecera municipal y de las delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, como les comenté en la comisión, este punto de ampliación para 7 millones de pesos, ya lo mencionó, para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para el mantenimiento de vialidades en diversas calles de la cabecera municipal y las delegaciones. Como saben, seguimos trabajando en el mantenimiento de vialidades en todas las delegaciones y en partes de la cabecera municipal también. Ya terminamos en algunas, como fue la delegación de San José, la delegación de Tepatitlán, en Capilla de Milpillas. Estamos por regresar la próxima semana a terminar los trabajos, ya que se han estado cambiando algunas líneas de agua y drenajes. Actualmente está trabajando aquí en la delegación de Pegueros. El día de hoy se transportó un módulo de la delegación de Capilla de Guadalupe. Estaban terminando camino a la presa de Gómez, a la cabecera municipal para continuar el refuerzo en el fraccionamiento Bugambil y así camina Santa Bárbara. Además de que se trabajan en algunas otras calles de la cabecera municipal, como en la calle Revolución, que están trabajando el día de hoy. Aquí en la delegación de Pegueros ya se terminó la calle López Mateos y actualmente están trabajando por la calle Los Bravos y la calle Gutiérrez, que es el circuito que se planeó y se está ejecutando aquí en la delegación de Pegueros. Pendiente todavía la delegación de Mezcala para cuando termine el módulo de aquí. Se va para trabajar a la delegación de allá. Y necesitamos la suficiencia presupuestal para continuar suministrando a todos los módulos. diariamente con el asfalto que se requiere y la emulsión necesaria. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 785 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos a 792 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos. Asimismo, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 7 millones del proyecto 89, mantenimiento de realidades y caminos rurales de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4. Solicitud del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete para que cada 17 de mayo, 28 de junio y 19 de octubre, en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, declarado por la OMS el Día Internacional del Orgullo LGBT+, y el Día Nacional por la Igualdad y no Discriminación, decretado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ilumine de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, correspondiente a los colores de la bandera de la comunidad LGBT+, los edificios públicos del municipio de Tepatitlán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros ediles, con su permiso, presidente. Este es un punto de acuerdo para someter a su consideración, sobre todo porque estamos en el mes de junio y que el día 28 de junio es considerado el Día Internacional del Orgullo LGBT+, es una fecha simbólica y conmemorativa de la comunidad y colectivos LGBT+, que pretende impulsar en todos los ámbitos la eliminación de actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones debido a prejuicios, estereotipos y estigmas. Que de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco es el segundo lugar en violencia y discriminación contra la comunidad de la diversidad sexual por la falta de un reconocimiento pleno de sus derechos fundamentales y la discriminación motivada por la desinformación, la estigmatización y los prejuicios. Según cifras de un estudio en Jalisco LGBT+, 2022, realizado por la consultoría Caliopeo, 8 de cada 10 personas de la población LGBTIQ+, en Jalisco denunció haber vivido algún hecho de violencia y o discriminación a lo largo de su vida. Esta es una actividad, una acción afirmativa para la visibilización de la comunidad y de los colectivos para que cada 17 de mayo, 28 de junio y 19 de octubre, en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, declarado por la OMS, el Día Internacional del Orgullo LGBT y el Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, decretado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ilumine de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, correspondientemente a los colores de la bandera de la comunidad LGBT, los edificios públicos del municipio de Tepatitlán que cuenten con esta infraestructura. Ese sería el punto de acuerdo, compañeros. Muchísimas gracias. ¿Cuánto? Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Adelante, síndico. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos. Mi comentario es referente no al tema, no entrarle al tema, sino más bien lo que en otras ocasiones he comentado en el Pleno respecto a las comisiones edilicias. Si bien es facultad, pues, de los regidores, presidente, síndico, presentar puntos de acuerdo, pues también para eso tenemos las comisiones edilicias correspondientes, para el análisis, discusión, debate, de los puntos que aquí presentamos, por lo que yo considero que el tema debió haberse turnado o pues una propuesta, ¿no?, que se turne, pero yo sé que el regidor Francisco con justa razón va a pedir y solicitar que se vote el punto porque lo está presentando, pero mi comentario es respecto a que la comisión edilicia que preside nuestra compañera Rosadriana Reynoso Valera, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, pues debió haber visto primero el punto ahí para su discusión y debate, no es el tema pues del tema, sino más bien el tema de respeto a las comisiones edilicias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico. ¿Alguien más? Adelante, regidora Rosadriana. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros, personas que hoy nos acompañan. Bueno, pues es sobre el turno que nos acaba de presentar nuestro compañero Francisco, por el cual estoy totalmente de acuerdo. Creo que como seres humanos, lejos de criticarnos y de despreciarnos, debemos amarnos. Sé que es tiempo de visibilizar, los derechos humanos son para todos y para todas, no específicamente para solo algunos de nosotros. Pues yo sí estoy a favor de este punto. Gracias, Francisco, por presentarlo. Y pues solamente decirles, compañeros, que creo que es tiempo de que visibilicemos a la comunidad, a los grupos, a los colectivos, porque pues como les mencioné anteriormente, tienen derecho al igual que nosotros y está reconocido por la ley. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente, gracias. Buenas tardes a todos los compañeros y a los presentes. Igual que el regidor Chacho, el síndico, yo no estoy… obviamente nos vamos a meter al tema, pero sí es importante, obviamente estamos reconociendo a todas las personas sus derechos que tienen. Bien, si los edificios cuentan con infraestructura para iluminar los edificios, bien, pues, pero no ve la necesidad, al final de cuentas, sus derechos están reconocidos, no creo que haya necesidad aún más, pues, de iluminar los edificios, ya que están establecidos en la Constitución, como lo dice el regidor Francisco, cada 17, 28 de junio y 19 de octubre, pues, están reconocidos. Yo creo que para mí no es, o no estaría de acuerdo, pues, en que se iluminaran los edificios públicos, ya que están reconocidos sus derechos de una manera totalmente legal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Gerardo, ¿alguien tiene alguna otra observación o comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Yo nada más, con su permiso, presidente, de los comentarios sobre el proceso de las comisiones, por eso la intención de que sea un punto de acuerdo, que se pueda votar aquí, no es una iniciativa con un carácter de modificación de algún reglamento, ni se menciona ninguna otra actividad, solamente como un punto de acuerdo, por eso la propuesta de que se vote, no sé cuánto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Bueno, yo me voy a sumar a lo que comentó el síndico, creo que por respeto a las comisiones, y se ha dicho muchas veces, los puntos tienen que ser debatidos, dadas los diferentes comentarios que se han vertido en este momento, para eso son las comisiones. Con mucho respeto, regidora Rosadriana, comenta usted que está de acuerdo, pero yo creo que bien pudieron haber convocado el día de hoy a una comisión que usted bien preside, para que se discutiera y pudiera subir como un punto barrio, en todo caso que menciona que están de acuerdo. Menciona la solicitud del día 17 de mayo, recordarles que es pasado mañana, hoy es jueves, mañana es de Ainabil para algunas dependencias del gobierno, el día sábado también, además que no sabemos si contamos con los materiales y recursos como para este sábado, poder iluminar ya, dada cuál está la petición, aunque este ayuntamiento aprobara, digo, no sabemos si se cuentan con los recursos. 17 de mayo, perdón. 28 de junio. Yo creo que hay tiempo suficiente entonces, para que pueda pasar a una comisión, y si va a quedar de forma permanente, pues que se pueda entonces debatir en dicha comisión, y en todo caso si bien lo ve la comisión, que ya suba nuevamente a la sesión de ayuntamiento, y si va a ser así, pues que se revisen otro tipo de fechas, porque por ejemplo este domingo es Día del Padre, y entonces pues si a ocurrencias vamos a subir a las sesiones de ayuntamiento, pues yo diría también que se ilumine la presidencia del color de los papás, no sé cuál sea el azul o el de las chivas, o no sé cuál sea el color de los papás, pero para que también se pueda revisar en la comisión. Muchas gracias. Les pido entonces, elegidores, si no hay más observaciones, si están de acuerdo en que se haga la propuesta tal como la pide el elegidor Francisco, que suba sin pasar por la comisión, quienes estén de acuerdo, por favor levantar su mano, por favor. Muchas gracias, abstenciones. ¿En contra? Muchas gracias. Se rechaza el punto por 13 votos en contra, y dos votos a favor. Gracias. Una ausencia, perdón, son 12 votos en contra, dos votos a favor y una ausencia. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto vario número uno. Con gusto, presidente. Punto número siete es varios, entre ellos hay uno, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor, Óscar Oneras Martín, quien presenta un dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación, transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en este año 2023 por la Jefatura de Ramo 2033, las cuales se describen a continuación. La primera de ellas es la construcción de carpeta asfáltica en camino a la localidad Plan de Pegueros en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y esta obra cuenta con un monto final de 513 mil 129 pesos con 60 centavos. La siguiente obra es construcción de carpeta asfáltica en el camino de la localidad Buenavista en la cabecera municipal de Tepatitlán y esta consta de un monto final de 504 mil 211 pesos con 40 centavos. Y segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal publicados el 26 de enero del año 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadanos regidores, Oscar Nelas Martín, tienen los olaos. Gracias, presidente. Solamente mencionar alguna información técnica de las dos obras. En ambos casos tendrá 5 centímetros de espesor, lo que es el asfalto. En la localidad del Plan de Pegueros se van a intervenir 1.148 metros cuadrados y en Buenavista, en la cabecera municipal, 1.120 metros cuadrados. La base se va a aprovechar el material propio de la zona con una mezcla de óxido de calcio, o sea, cal, para endurecer un poquito la base en ambos casos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, regidores. Comentarles que se está proponiendo esta técnica que ya utilizamos en una calle de la cabecera municipal, lo que es la calle Gallegos. No sé quién la haya visto por el boulevard, camino a Los Sauces. Quedó bastante bien, con una carpeta, como menciona el regidor, con óxido de calcio que se mezcla con el material que ya se tiene ahí para hacer una solución y una carpeta de una base de 20 centímetros aproximadamente de espesor más 5 centímetros de la carpeta asfáltica, lo que garantiza el buen estado del material que se utiliza para hacer esa carpeta. Y destacar que una de ellas es aquí en la delegación de Pegueros, si no me equivoco, entrando a mano izquierda, delegado, sí, ¿verdad? Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con los recursos del programa Ramo 33 para las obras de la construcción de carpeta asfáltica en camino a la localidad de Plan de Pegueros en la delegación de Pegueros, así como la construcción de la carpeta asfáltica en el camino a la localidad de Buenavista en la cabecera municipal de conformidad con el dictamen que se han presentado. No habiendo más asuntos a tratar, damos por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 36 minutos. Agradeciendo la asistencia de todas las personas que se dieron cita aquí en el centro de la delegación de Pegueros, que es donde nos encontramos sesionando el día de hoy. Agradecer la presencia de los delegados también de Enrique, delegado de aquí de Pegueros, de Don Toño, delegado de Capilla de Milpillas, de Chicho, para los amigos, delegado de Teco Matlán, coordinador de delegados por aquí, por allá lo vi también, diferentes directores, jefes y coordinadores y personal del gobierno municipal, además de los vecinos de la ciudad de Pegueros. Agradecer también la presencia del señor Alfonso Gómez, presidente del Partido de Acción Nacional de Tepatlán y miembros de la mesa directiva y de mi señor padre también que está presente. Recordándoles también a los ciudadanos integrantes de este Hcuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día jueves 6 de julio del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de la presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.